Ya hemos hecho buenos días, vamos a tomar lista ya. A ver, Barbosa. Presente. Sarita, Alison Cañari. No está, este, Juan Sebastián Cárdenas. Presente, profe, lo veo con sueño. No. Déjame copiar acá. Ya. Nicole Cahuana. Presente. Este, Rodrigo Díaz. Isaac Rodrigo Díaz está. Ya. A ver, este, Ana María Pauyo. Presente. Eh, Ana Tantachuco, Villanueva. Presente. Ya. Torres, Juan Torres. Torres, Torres, Juan Juan. No, no está, no está, no está, no está, Torres. Este, Mirza. Mirza, 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 Mirza. No, no está, Mirza. Y, Ceballos, creo que ha entrado Ceballos. Presente. Ya. Listo. Muy bien. A ver, este, chicos, vamos a continuar rapidito el tema del día de ayer. Tuvimos clases, creo, en el tema de sucesiones geométricas y aritméticas, ¿ya? Vamos a resolver los ocho problemitas y después dejarte tu tarea. A ver. Ya. A ver. A ver. Ya está, muchachos. Dejadme un rato ahí. Ya. Listo. A ver, el día de ayer tocamos sucesiones aritméticas y geométricas, ¿no? Ayer practicamos las fórmulas de las sucesiones aritméticas y la fórmula de la sucesión geométrica. A ver, te dije también si había una sucesión de grado 2 o una sucesión polinomial. Ya lo podemos resolver en clase, ahí te explico. Empezamos. Número 1 dice, calcule el término enésimo de la siguiente sucesión. Para calcular el término enésimo, cuando te dicen el término enésimo, están pidiendo el término de la posición n. O sea, tn nada más. No te están diciendo un valor y haya el término 20, el término 15, el término 50. No, solo tn. No, hay que aplicar la fórmula y eso es todo. Pero hay que darnos cuenta qué tipo de sucesión es, aritmética o geométrica. Para eso me fijo en la razón. Procesor, acá es más 4. Acá es más 4. Y acá es más 4. Si es que tienes una razón continua o aditiva, automáticamente es una sucesión aritmética y lo reconoces, ¿no? Sucesión aritmética. Si es una sucesión aritmética, tú ya sabes su fórmula. Eso es algo que tú tienes que ya verlo aprendido el día de ayer. ¿Qué te dice? El término enésimo, ahí te ajusto lo que quiero. Mira, el término enésimo es igual al primer término, lo voy a copiar nuevamente para que te lo puedas aprender o puedas recordar. Más menos n-1 multiplicado por la razón. Ya está. Ahora sí. Desarrolla, profe, este problema allá. Como me piden el término enésimo, me piden el término de posición n. O sea, tn. No cambien nada. El primer término es 7. Está subiendo la razón más. Profesor, no tengo n, ni tengo el último término, ni sé cuántos términos hay. Pongo n, n-1. Y multiplicado por la razón que vale 4, ¿no? Ya está. El término enésimo, es lo que yo quiero, es igual a 7 más, Este 4 multiplica en propiedad distributiva, ¿no? El de acá con el de acá y el de acá con el de acá. Sería 4n menos 4. Por lo tanto, el término enésimo es igual, muchachos, 7 menos 4, 3, más 4n. Listo. Y acabó el problema. Te dirás, profe, ¿pero qué es esto? Claro, porque me piden el término enésimo. O sea, la función, la regla de correspondencia en el término enésimo es 3 más 4n. Y eso es todo. Ahí acabó. ¿Ok? Si te hubiera pedido el término 50, haya t50 y n vira válido 50. Si te hubiera dicho el t20, t20 y n vira válido 20. Pero como te dicen término enésimo, lo dejas en el término enésimo en función de n. Eso es todo. Seguimos. El de acá. ¿Qué número continúa? No te dicen cuándo es el número. O sea, te dicen qué número continúa después del 11. Y este problema es bien sencillo. No le veo sentido a la número 12 en los problemas de distribuciones geométricas y arimétricas. Pero bueno. Más 3. Más 3. Muy fácil este problema. Más 3. Y el número que continúa es más 3 que es 14. El número que continúa es 14. Y eso es todo. Porque dice el número que continúa. Claro que se presenta como una solución aritmética. Pero te pide ayer el número que continúa que es 14. Pero ¿y por qué no aplico esta fórmula? Porque no necesito aplicar esta fórmula para saber qué número le continúa el 11. Más que nada estas fórmulas son para números muy, 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 muy separados. Por ejemplo, término 20, término 15, término, no sé, 60. Término 100. Pero el número que continúa es 14 y acabó el problema. Seguimos. ¿Dónde está? A ver acá. Coquemos y pegamos de frente. Listo. Muy bien, muchachos. A ver, continuemos con estos problemitas. Dice. Ah, siguiente sesión. Ya está. Listo. Calcular la cantidad de términos de la siguiente sucesión. O sea, en realidad, en este problema te piden hallar N. ¿Cuántos términos tiene? O sea, ¿cuántos términos hay del 13 al 82? Y tú dices, profe, ¿qué hora? ¿Qué uso? Ah, ya es lo mismo. Perdón, es lo mismo. Reconoce si es una solución aritmética. Y si te das cuenta, es más 3. 3, más 3, igual más 3, y listo. Y entonces aplico la vieja confiable de la solución aritmética. Término enésimo es igual, otra vez lo voy a copiar. Primer término hasta que nos lo aprendemos de memoria. Más, menos, N-1, multiplicado por la razón. Ya está. Y empezamos a reemplazar. En esta oportunidad, muchachos, en esta oportunidad, sí tengo el valor del término enésimo. Sí lo tengo. En otras palabras... A ver, un ratito. Se ha colgado la... A ver, vale 82. Que es el último número que presenta la sucesión. Término enésimo, término de posición o último término. Igual al primer término. El primer término vale 3. Más... Ahí está. N no lo tengo, y justo es lo que yo quiero. Calcular cuántos términos tiene la sucesión. Así que pongo N-1, multiplicado por la razón. La razón es 3. Date cuenta que con esta fórmula tú puedes calcular cualquier parte de la sucesión aritmética. Ya sea el último término, puedes calcular el primer término, puedes calcular el número de términos, hasta puedes calcular la misma razón. Aunque casi nunca se calcule la razón, porque la razón es rápida, ¿no? De allá, se observa rápidamente cuál es la razón. Ok. Vamos a dejarle un poquito... Ahí está. Entonces, el 13 que está acá, muchachos, pasa a restar. Si pasa a restar, te debe salir 69. Igual. El 13 lo he pasado a restar de frente. Multiplicas a cada uno, sería 3N-3. 3N-3. El 3 vuelve a sumar acá, 72. Es igual a 3N. Y N te va a salir, muchachos, 24. Quiere decir... ¿Qué quiere decir esto? Que hay 24 números en esta sucesión aritmética. 24 números en esta sucesión aritmética. Y él es el término 24. O sea, él es el número... 82 es el número que se corresponde en la posición 24 de esa sucesión aritmética. Por eso, N vale 24. Calculado. Vamos a la número 4. Calcula el término enésimo. Ah, lo mismo que el problema anterior, profe. Término enésimo. O sea, usted te pide ya TN. Ya está. Listo. Vamos a ver si es una sucesión aritmética o geométrica, ¿no? Por 2. Ah, por 2. Por 2. Ya no es una sucesión aritmética. Como la constante o la razón es multiplicativa, es una multiplicación. Por ende, esto es una sucesión geométrica. Ya está. Entonces, ¿cuál es la vieja confiable para la geométrica? Ah, ya. Término enésimo. Lo voy a poner de rojo. Término enésimo. Escúchame. Es igual al primer término. Ha aparecido, profe. Ya está. Pero multiplicado, puntito, por la razón elevado a la N menos 1. Ya está. Esto de acá, muchachos, este es para la aritmética. Y este es para la geométrica. Y lo resolvemos. Como me piden el término enésimo, me piden TN, pongo TN. Es igual al primer término que vale 5. Ya está. Multiplicado por la razón. La razón es constante. Vale 2. Como N no lo tengo, porque no tengo TN, N menos 1. Ya acabó el problema. Eso es todo. El término enésimo en la sucesión geométrica de este problema, solo es 5 por 2 a la N menos 1. Y eso es todo. Porque si me hubieran pedido hallar el término 20, colocaba T20 y acá colocaba 20 menos 1. Y lo calculaba. Muy bien. Seguimos, muchachos. A ver, a ver, a ver. Por acá. Listo. Ya está. Muy bien. Vamos a calcular la número 5 y la número 6. En la número 5 me dicen calcular el término enésimo. O sea, igual, TN. No me dan un valor, no me dicen vale 5, 8, 10, 20. No. Término enésimo. Entonces colocamos acá. Primero hay que darnos cuenta si es una sucesión aritmética o geométrica, chicos. A ver, por 3, por 3, por 3, por 3. Ah, ya. Quiere decir, muchachos, que es una sucesión geométrica. Geométrica. Listo. Ahora, ¿cómo calculo el término enésimo? Ah, ya lo sabes, ¿no? Lo voy a volver a copiar. No me importa si es que ya te lo sabes o algunos ya se lo saben. Hasta que todos se aprendan esta fórmula que voy a tomar en las prácticas, o tal vez en el examen mensual o bimestral. Primer término multiplicado por la razón elevado a la N menos 1. Esto tienes que aprendértelo sí o sí. Ya está. Por lo tanto, muchachos, el término enésimo, justo lo que yo quiero, es igual al primer término que vale 4, multiplicado por la razón que vale 3, elevado a la N menos 1. Bueno, recuerda que no tienes N, por eso te piden término enésimo. Ah, ya. Entonces, esta es la respuesta. Acabo. Vamos a la siguiente. Calcular el término del lugar 15 de la siguiente sucesión. Vamos a darnos cuenta acá que también es una sucesión geométrica, muchachos. Por 3. Por 3. Por 3. Entonces, como es una sucesión geométrica, yo coloco término enésimo es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la N menos 1. Ahora, pero en esta oportunidad, a diferencia del problema anterior, me pedían término enésimo. Término N. Acá me tienen el término del lugar 15. Entonces, yo pongo término 15. Debe ser igual al primer término que vale 1, multiplicado por la razón que vale 3, elevado a la 15 menos 1, que es 14, lo que había mencionado. Entonces, el término 15 va a ser igual a 3 a la 14. Como 3 a la 14 es un número demasiado grande, lo dejas en esa expresión. 3 a la 14. ¿Ok? O 3 elevado a la 14. Y eso es todo, muchachos. Ya no necesitas sacar, multiplicar 14 veces 3, es demasiado. Pero mira la diferencia entre el problema número 6 y el problema número 5. Yo lo dejé en término enésimo, porque es N. Y acá yo calculo el término 15, porque acá N sí toma un valor numérico. 15. Ya está. Espero me hayas comprendido. Siguiente problema, muchachos. A ver, borramos acá. Y copiamos los siguientes dos problemitas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien, imprimir y copiamos acá. Esto que no meta clases, bien fácil. ¿Perdón? Bien fácil, profe. Está bien fácil esta clase, en verdad. Está muy, muy, muy sencilla. Muy, muy, muy sencilla. Muy fácil. Lo único creo que complicado acá es aprenderse las dos fórmulas, ¿no? Termino la sucesión aritmética y la sucesión geométrica. Pero la demás, chicos, usted pasea. En realidad, hay mucha gente. En tercero, hay muchas señoritas y jóvenes que, en verdad, saben bastante. Saben mucho. Sí, lo han demostrado muchísimas veces, porque siempre me han mandado lo que le he pedido. Me han mandado por el WhatsApp y he visto solución y estupenda. Bien, vamos a la número 7. Calcular la cantidad de términos de la siguiente decisión. Profesor, usted me está pidiendo N. La cantidad de términos, usted me está pidiendo N. Ah, ya. Entonces, vamos a ver si es aritmética o geométrica. Profesor, al ojo, ya me di cuenta que es geométrica. Pues, porque es por 2, por 2, por 2, y así sucesivamente. Entonces, voy a volver a colocarlo. Discúlpame que lo haga tantas veces, pero aunque sea esta vez, volveré a decirte que el término enésimo es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la N-1. Ya está. Y el término enésimo, en esta oportunidad, es el término, el último término que presenta, jóvenes, la sucesión. Sería 2,048. ¿Listo? Ya está. Debe ser igual. El primer término, ¿cuánto es, muchachos? 4. Ah, ya. Multiplicado por la razón, ¿cuánto vale? 2. 2. Elevado a la N-1. Profesor, ¿y por qué N no tiene valor? Porque es lo que quieres hallar, pero tú quieres callar el número de términos en esta sucesión. Tú no sabes cuántos números hay del 4 hasta el 2048. Esto es lo que tú quieres. Claro. Profesor, ¿y cómo resuelvo esto? Ah, supongo ya. El 4 pasa a dividir. Si pasa a dividir, esto es 512. ¿Por qué pasa a dividir, profe? No lo entiendo. Porque como está multiplicando, debe pasar a dividir. Sí, más despacio, cerebrito. Claro. 2 a la N-1. Listo. Ahora, profe, ¿cómo calculo N? Si son cantidades diferentes, el 2 pasa a dividir, no necesitas hacer eso también. ¿Pasa el 2 a que dé un número parecido al 2N-1? Muy bien, que es 2 elevado a 512, y espero no equivocarme, 2 a la novena. 2 a la novena es 512. 2 a la décima, 1024. Así que 2 a la novena es 512. Debe ser igual a 2 elevado a la N-1. N vale 9 igual a N-1. 10, claro. Muy bien, chicos. N vale 10. Y acabo tu problema número 7. Ya está. N vale 10. Facilito. Acá la número 8, ya se vuelve un poquito más complicado. ¿Sí? Acá se vuelve un poquito más complicadito. Profe, acá no tengo una sucesión. Acá me dan partes de una sucesión. ¿Cómo calculo este problema? Este problema se calcula de la siguiente manera. Quiero que puedas observarlo de la siguiente manera. Es un problema bien clásico de la Universidad de San Marcos. No te presenta mucho así los problemas. Te presenta de esta manera. Y de esta manera te dice el profesor, wow, qué tranca, qué complicado. Te voy a dar un ejemplo. Y de ahí ya tú sacas tu propia deducción. Por ejemplo, yo te voy a crear una nación aritmética cualquiera. Por ejemplo, ¿no? Este 2, este 5, 8, 11. Y, por ejemplo, no, este 11, 14 y 17. Mira. Quiero que veas algo, ¿ah? Mira lo que siempre se va a cumplir. Mira lo que siempre se va a cumplir. Chicos, esto es término 1. Término 2. Término 3. Término 4. Término 5. Y término 6. Escúchame, por favor. Cuando yo tengo este tipo de soluciones o tipo de representaciones, la razón se halla de la siguiente manera. Tú puedes elegir cualquier término y vas a poder siempre encontrar la razón. Por ejemplo, mira. Voy a calcular a lo siguiente. Mira, vamos a poner así. El término 6. Escúchame. Yo sé que vale 17. Y el término 3. Yo sé que vale 8. ¿Ya está? Profe, ¿cómo puedo calcular la razón en esta sucesión? Claro que tú te das cuenta que es más 3. Más 3, más 3, más 3, más 3. La razón vale 3 acá, ¿no? La razón vale 3. Pero imagínate, solo imagínate, que no tengas toda la sucesión. Solo tengas, te digan de datos que el término 3 vale 8 y el término 6 vale 17. ¿Cuánto vale la razón? Te preguntarán así. Y tú dices, wow, profesor, yo sé que la razón vale 3 porque está completito mi sucesión. Pero si es que no estuviera completo y me dan estos datos, ¿cómo calculo la razón con estos dos datos? Ah, ya, mira, un truco para ti. La razón se calcula de la siguiente manera. 17 vas a restar menos 8. Y 16 vas a restar 3. Esta cantidad se resta. De arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Vas a restar así. 17 menos 8. Escúchame, lo vas a dividir entre 6 menos 3. Otra vez, 17 menos 8, entre 6 menos 3. Vamos a restar acá, te sale 9. Y acá, 6 menos 3, 3. Por lo tanto, ¿cuánto es la razón? 3. Es justo lo que tienes acá. Ah, claro, solo con dos datos. Con dos datos de la sucesión aritmética ya puedes calcular la razón. No entendí. Bien, vuelvo a explicar, no te preocupes. Por ejemplo, imagínate que el término que te dan de dato en una sucesión aritmética es el término 5, que vale 14. ¿Ya? Y te dicen que el término 2 de la sucesión vale 5. Ya está. Olvídate de esto. Ya voy a borrarlo, ¿ya? Olvídate de esto. Se dicen, profesor, ¿cómo hallo la razón si yo sé, te dan de dato, pero tiene que darte dato que es una sucesión aritmética? Y me dicen que el término 5 vale 14 y el término 2 vale 5. ¿Cómo puedo calcular la razón con estos datos? Con solo estos dos datos. Ah, ya. Escúchame. La razón va a ser igual. Restas de mayor o menor 14 menos 5. Lo pones arriba. Ya está. Sobre y restas 5 menos 2. Y te sale arriba 14 menos 5, 9. 5 menos 2, 3. Y 9 entre 3, chicos, es 3. La razón de esta sucesión es 3. Ah, mira. Y cumplía en la anterior, ¿no? Razón vale 3. Así se calcula, muchachos. Así se calcula la razón de una sucesión aritmética que solo te dan datos particulares. Ah, ya. Entonces vamos a desarrollar este problema. Desarrollamos. Usted dice lo siguiente. Profesor, en una progresión aritmética. Profesor, ¿qué es progresión? Si es sucesión, es lo mismo. Ahí lo vimos. Son sinónimos. Progresión, sucesión, es lo mismo. El cuarto término es 13. Ah, ya. Término 4, mira. Término 4 es 13. Ah, ya. Listo. Y el décimo término es 31. El décimo término es 31. Mira, por favor. Dale 3. Mira. Calcular el vigésimo término. Profesor, me piden calcular el término 20. Por favor, mira acá. Problema de San Marcos, ¿ah? Término 20. Tú dices... A ver, a ver, a ver. Un ratito, por favor. Y acabo, y acabo. Un ratito. Te piden hallar el término 20. Tú dices, profesor, wow. ¿Cómo resuelvo este problema? Ah, este problema ya está fácil. El profesor Daniel me ha enseñado. Ya. Un ratito, chicos. Un ratito, por favor. Juan, Juan. Ya está. A ver. ¿Cómo calculo el término 20? Ya me lo enseñó el profesor Daniel. Primero, aprovecho estos dos datos. Y puedo hallar la razón. La razón es igual. Profesor, 13 menos 31. No, pues. Mayor, de mayor a menor. De abajo hacia abajo, hasta arriba. Ah, ya. 31 menos 13, sobre, jóvenes, 10 menos 4. Listo. Otra vez. 31 menos 13, 10 menos 4. Igual. ¿Cuánto es esto? Si no me equivoco y espero no equivocarme, 18. 18. Y abajo te queda 6. Y 18 entre 6 es 3. La razón de esta sucesión es 3. La respuesta, no. Ahí te piden el término 20. Y tú dices, ah, la profe, ¿y ahora cómo calculo el término 20? Ya está bien fácil, mira. Yo voy a decir que el término 20 vale x. Y ahora voy a relacionar el término 20 con el término 10. O puedo relacionar el término 20 con el término 4. Da igual, como tú quieras. Entonces, dices así. La razón es igual x menos 31, sobre 20 menos 10. Ya está. ¿Y para qué hace eso? Es que yo tengo de dato que la razón vale cuánto. 3. Ya que lo calcule arriba. Entonces, tú vas a tener así. 3 desigual a x menos 31, ya está, sobre 20 menos 10, 10. El 10 pasa a multiplicar 30. El menos 31 pasa a sumar a 30, 61. x vale 61. Ah, conoce mi técnica, profe. Ya está. x vale 61. Quiere decir que el término de la posición 20 es 61. Este problema es clásico. San Marquino sí o sí. Porque este sí te viene varias veces. No te viene así. Así es muy fácil para San Marcos. Te lo pone de esta manera. Profe, ¿pero solo se cumple cuando es una sucesión aritmética? Sí. Solo cuando es una sucesión aritmética se calcula de esta manera la razón. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Ya no te quito más tiempo. Ya toma tu desayuno, relájate y espera la próxima clase. Te voy a dejar la tareita. Te lo subo a la plataforma. Ahorita se haciende y si tienes alguna duda, puedes revisar el video. Porque más o menos va por ahí, muchachos. Cuídense. Nos vemos la próxima clase. Ya todos están asistentes. Ya tienes toda su asistencia. Quien no haya puesto la asistencia me dice, por favor. Mireia, tantas... A ver, creo que acá... Mirza es la única que me falta poner la asistencia. ¿Dónde está Mirza? No ha entrado Mirza. Por problemas seguro particulares. Ya me contará. Ya me irá la próxima semana. Cuídense, muchachos. Cuídense. Un abrazote bien grande y tengan bonitos fines de semana. Pásenlo en familia a todos. Cuídense, muchachos. Ya, chao, profe. Cuídense. Que no le...